En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Ya le dimos vuelta a la página. Sentenció Eduardo de la Torre, entrenador de Monarcas Morelia, después del fracaso que representó no avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores al ser eliminado por el Independiente de Santa Fe. Bueno, el equipo está bien. Ya le dimos vuelta a la página. Sabemos que hicimos un buen esfuerzo allá en Bogotá. Era ante un equipo que estaba muy reforzado, que se preparó para esta instancia. Entonces, viendo muchas circunstancias de nuestras bajas que tuvimos por lesión, que se nos cargó estas dos semanas y algunas cuestiones. Yayo de la Torre no quedó conforme, pero manifestó que su equipo hizo un buen partido en Colombia. Creo que el partido que hicimos allá fue adecuado. No estábamos conformes. Definitivamente queríamos pasar, pero de alguna manera peleamos hasta el final, inclusive en los últimos minutos con opciones de gol. En fin, esto tenemos que tomarlo así porque ya sucedió y hay que concentrarse en el torneo local. Ahora solo le queda enfocarse en el torneo de liga y reconoce que su objetivo es calificar. Si te digo concretamente, tenemos que calificar y pelear los primeros lugares. Ese es el objetivo. Mientras tanto, frente al cotejo contra su siguiente rival, el Atlas, equipo de la misma empresa, el Yayo resalta que esa situación es ajena a ellos y buscarán ganar puntos. Esa situación está ajena a nosotros. No podemos tampoco nosotros meternos en esa vorágine de suspicacias y toda esa cuestión. Nosotros y el equipo sabe la necesidad que tenemos de ir a hacer un buen partido, de sacar puntos. Estamos muy confiados en que vamos a seguir en nuestro progreso populístico. Monarca ya se prepara de cara a su siguiente encuentro de liga donde visita a los rojinegros del Atlas el próximo sábado 8 de febrero a las 21 horas en la jornada 6 del Clausura 2014. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez.